Buenas tardes, Rosmarita, hace más o menos 5 meses inicié una gran aventura, una anécdota de mi novelista, contar cómo surge la novela, todas las anécdotas. Al inicio comencé con varios capítulos, pero mi joven me hizo una sugerencia que mejor hiciera un capítulo de cada novela. A mí me encanta seguir las sugerencias de mis lectores. Bueno, me faltan dos novelas y las pienso terminar hoy, 6 de diciembre, día de hoy. Estamos saliendo en vivo. Y de esa manera, de esa manera haremos posible que el conversatorio que sea como muy coloquial, muy anecdótico, acuérdese que es un anecdotario. Eso es bien importante. Vamos a iniciar, faltan dos novelas. Esta novela se va a completar la trilogía para el año 23. Ya la tengo lista bastante, ya bastante, ya terminada. El poder desenmascara, ficcionar en la política de nuestro país, es muy difícil. Porque en ocasiones, la realidad derrota la ficción en espectacularidad. Por otra parte, si lo que narraste en esa ficción sucede, muchos de los lectores exigirán que les muestre la bola de cristal. No obstante, una novela debe iluminar la realidad mediante la ficción, imponiendo simetrías, donde solo hay desorden, azar. Una novela debe derrotar a la realidad, reinventándola, para sustituirla por una ficción persuasiva. Es indispensable conocer la realidad para derrotarla. En ocasiones, presentimos a los hechos, y en cierta forma, prevenimos. Alerta. El poder desenmascara surge cuando una amiga me dijo que el vicepresidente era una figura decorativa. Yo le dije, no, imagínate que muera el presidente, el vicepresidente queda a cargo. También, el segundo detonante fue cuando el magistrado, un magistrado de la Corte Suprema, que estaba en Excedra, me dice, escritora, el poder corrompe. Y yo le dije, no. Dice, ¿cómo usted me va a decir que el poder no corrompe? Digo, el poder no corrompe. Desenmascara a los corruptos. Dele poder a una persona y de inmediato se va a dar cuenta de su verdadera personalidad. Si es afable, bueno, humanitario. Ustedes lo verán en sus actuaciones. Pero si es una persona que se ha puesto una máscara para ganar las elecciones, la máscara cae. Y veremos al monstruo. Esta es una novela que me trajo muchos, muchos reclamos. Pero yo les decía, ¿usted es corrupto? No. ¿Cómo me dice que soy corrupto? Digo, entonces, ¿por qué me reclama? No, mi copartidario es el corrupto. Eso era en la feria del libro. Digo, entonces, cómprele una novela, se la regala para que se mire en un espejo. Con eso, evadía los ataques. Porque hubo un señor hasta que golpeó la mesa por meterme con los políticos. El tema político a mí me encanta. Tocar en una novela el tema político, la acción es trepidante. Un lector me dijo que esa novela él la llamaba la radiografía. Digo, porque revela la realidad y dice, no, porque mientras la lee usted no respira, no se mueva. Yo continuaré con el otro anecdotario del poder de esa enmascara que se presume culpable, que fue publicada en el año 19. Y ahora usted está viendo todo lo que se puso en se presume culpable. Ahora nos estalla como una bomba. Continuamos con el próximo video de se presume culpable. ¡Nos vemos!